Un poco más vivo. Bueno, un poco más vivo este pollo que ya sale andando. Vemos cómo lo está aquí cortando fácilmente. Nos vamos a quedar viendo cómo Nati está deshuesando este pollo. En unos minutos vamos a volver para ver cómo termina esta receta. Pero esta mañana hemos estado en la avenida César Augusto. Allí hay un edificio que está en ruina y está volviendo locos tanto a vecinos como a los propietarios de dos locales que han tenido que desalojar. Estamos preocupados porque el edificio está abandonado, porque tiene continuas aberturas al exterior. En la fachada los balcones están abiertos, en la cuarta planta se ve muy bien. Y aquí cuando llueve pues entra agua por todas partes. El edificio se ve que está en un mal estado y evidentemente a los vecinos nos preocupa. Aparte de que ya en su momento ya pasó y ocurre ahora que nos siguen cayendo cascotes del muro este medianil. De hecho usted ya puso en su día una denuncia, ¿no? Sí, sí, yo puse una denuncia porque hicieron aquí unas obras en el año 2007 que no...